Motorland patrocina este espacio. Hoy en Aragón sobre las ruedas repasaremos el campeonato de España de karting que celebraba su última prueba en Motorland Aragón y donde se decidieron los campeones de las cinco categorías. Además, os contaremos las últimas novedades del Motorland Classic Festival, uno de los eventos más especiales que se celebrarán en el circuito alcañizano. Y también entrevistaremos a Anche Leche Goyen, vicepresidente de la Federación Española de Automovilismo, y con el que repasaremos la salud del karting y del mundo de las cuatro ruedas en España. Además, de su año dentro de la Federación, junto al también aragonés, Carlos Gracia. Y por su parte, se desarropece el coordinador de Heraldo Motor, que nos acerca al nuevo y original Citroën C4 Cactus. Un coche con un diseño sorprendente y un interior con una puesta en escena depurada y tecnología al servicio del bienestar. No se muevan del asiento, porque arranca ya Aragón sobre las ruedas. Carlos Sainz Jr. es el nuevo campeón de las World Series by Renault 3.5, convirtiéndose en el piloto más joven en conseguirlo. El madrileño de tan solo 20 años ha batido además el récord de victorias en las 10 temporadas de World Series, logrando cruzar la bandera cuadros en primer lugar en siete ocasiones. Además, el destino ha querido que esta victoria se produjese justo cuando se cumplían 24 años del primer título de Rally ganado por su padre. Sí, una sensación increíble. Yo llevo soñando todo el año, desde que me dijeron en diciembre del año pasado que iba a correr esta categoría. Con ser algún día campeones lo hemos logrado este año con unos números que yo creo que en ninguno nos esperábamos. Hoy no ha sido el mejor de nuestros días, pero ese es el resultado que nos guardó con un noveno puesto. El resultado de todo un año lleno de victorias y de buenos resultados. Por eso, nada, hay que celebrar, hay que estar muy contentos, sobre todo por el año, no tanto por hoy. Sainz llegaba a Jerez con 44 puntos de ventaja sobre el también en español Roberto Medri y únicamente necesitaba seis para lograr el título. Sin embargo, un toque en el monoplaza de Medri forzaba el abandono del piloto castellonense, por lo que automáticamente Sainz se proclamaba campeón tras cruzar la línea de Meta. El madrileño, además, es el primer piloto de Red Bull en conseguir el título de Fórmula 3.5, algo que no lo consiguieron ni Betel ni Ricciardo, por ejemplo. El tiempo dirá, por lo tanto, si Carlos Sainz Jr. debe dar el salto ya a la Fórmula 1. Y en este fin de semana, Julián Giral, el piloto de Jontín Ardezalz, cerraba la Copa de España de velocidad de mini GP160 con otra victoria en Alcarrás y ratificaba su título de campeón. A Giral se le volvió a resistir la pole una vez más, pero en cuanto se apagó el semáforo en menos de dos vueltas, se coloca Valide de Vivencia con una ventaja de 10 segundos con respecto al segundo clasificado, sumando un total de 279 puntos, una cifra que lo deja como claro dominador del campeonato. La próxima prueba y última de la temporada será en el Circuito Internacional de Zuera, en la Copa Promo Aragón, el día 9 de noviembre. Gran fin de la semana de karting en el que se vivió en Monotorlán Aragón, con la disputa de la última prueba del campeonato de España, allí en la que además se decidían los ganadores de las cinco categorías. En cuanto a la de Vivencia, la categoría con mayor número de participantes, Ulbert Moore, el campeón de España, se impuso por centésimas a Daniel Nogales en una divertida y competida carrera con adelantamientos y toques de principio a fin. Ya en la segunda carrera, José María Boya conseguía su primera victoria en la temporada de Motorland y se demostraba así de contento. En la primera manga pudimos remontar hasta el tercer puesto. Y en la segunda carrera del domingo pudimos ganar y fue muy difícil porque hay pilotos muy buenos y cuesta mucho. Bien, este campeonato de España ha sido muy complicado, aunque hemos hecho un buen trabajo. Muy difícil. Ha sido muy difícil porque tengo contrarrengantes muy duros. En cuanto a la categoría cadete, el gran dominador fue David Vidales. El piloto Leonel repetiría título de campeón y el año que viene dará el salto a la categoría junior. En cuanto a las carreras, Rubén Zapater venció en la primera de las mangas por delante de Vidales, quien repetiría el podio en la segunda manga. Bueno, este año ha sido difícil, duro, pero bueno, con un nuevo chasis center y hemos podido ganar muchas carreras si nos ha presentado bien el campeonato para la carrera junior y veremos a ver si mejorando y todo podemos ganar cintulos y seguir adelante. La máxima emoción la deparó sin lugar a dudas la categoría KF Junior, donde Liseo Martínez y Marta García se han repartido todas las victorias durante toda la temporada y llegaban al cañiz con una diferencia de tan solo 7 puntos. La victoria del Liseo en la segunda carrera decidió finalmente el campeonato. Bueno, la verdad que está muy bien el campeonato, hay mucha igualdad y estoy muy contento por haber ganado otra vez el campeonato de España. Este circuito es espectacular, pero espectacular. A mí personalmente es un circuito que me encanta. En lo que respecta a KZ2, los grandes dominadores del campeonato han sido Jorge Pescador y Pedro Gilbran, al que la mala fortuna le hizo perder unos valiosos puntos en la penúltima carrera en la anzuela. Finalmente, la primera carrera fue para Pescador, lo que le hizo asegurarse el campeonato. Sin embargo, Gilbran supo rehacerse y consiguió la victoria en la última de las mangas. Bien, ha sido un buen año donde hemos tenido a un rival con Jorge, que ha hecho muy buen trabajo junto con el equipo. Ha siempre estado, no ha pinchado en ninguna carrera y he tenido un poco más suerte en esta y en recas. Pero bueno, al fin y al cabo, a veces se gana o a veces se pierde. Estamos contentos de la carrera. Estamos contentos en el trabajo y felicitar a Jorge por el campeonato que ha hecho y a verlo durante el próximo año que pasa. La verdad, muy vivo al lado, bastante gente, mucho nivel y bueno, un espectáculo venir al campeonato de España. Y en cuanto a París, la categoría monomarca. El referente durante la temporada ha sido Edu García. El piloto catalán ha sido el más regular todo el año, por lo que llegaba a Motorblanc con una diferencia de 26 puntos sobre Bruno Serrador. El portugués, además de ser subcampeonato, logró vencer en la última manga. Salimos de cuarto para la segunda final, terminando en primer momento, que nos ha dado el subcampeonato. Estábamos luchando también para intentar conseguir el campeonato, pero no ha sido posible. Los subcampeonatos, pero no se también tienen. Es algo para trabajar para la próxima carrera. Siempre estoy trabajando. Yo la verdad es que el año me lo valoro realmente muy positivo. Después de dos años sin estar aquí en el campeonato de España. Pudiendo llevarme a este primer puesto es algo espectacular. Bueno, intentar conseguir la beca, intentar acelerar algo para poder acelerar algo de fórmulas, algún test o algo que esté relacionado con el motor. Antes de la gala en la que se entregaron los premios de fin de temporada, otro de los atractivos del fin de semana era el motorjón de la escudería Ferrari. Con una exposición en la que destacaba el monoplaza de Fernando Alonso. Simuladores, trofeos y el mono del piloto asturiano completaban la muestra. Además de la entrega de los premios a los cinco campeones de España en karting, Marta Gariza fue galardonada con el trofeo Santander a la deportividad. Un premio otorgado por todos los pilotos de las distintas categorías. Pues yo creo que ha sido una vez más una demostración de la cantidad de talento que hay aquí en España. Y yo me quedaría con un detalle que hoy me ha quedado muy impresionado, que es la cantidad de chicas que hay compitiendo y ganando en distintas categorías a muy alto nivel. Yo creo que esto es algo que es muy importante resaltar, que ya la presencia de la mujer aquí en el karting no es de ningún modo un tema anecdótico, sino que es una realidad y además, como decía antes, ganando. Habrá que seguir de cerca a estos pilotos que en un futuro pueden continuar dando alegrías al automovilismo español. Y este fin de semana se celebra la quinta edición del Motorland Classic Festival, la cita más desesperada del calendario del complejo al cañizano por los amantes del vehículo clásico. El evento que se prolongará del viernes al domingo contará con un extenso y valiado programa, así como multitud de actividades que harán las delicias de todos los adquisicionados. Coches, motocicletas, scooter, bicicletas y slot tendrán su propio espacio en los circuitos e instalaciones de Motorland, que acogerá por primera vez durante el festival la feria Autoclásic. Autoclásic. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por lo tanto tenemos bastante calidad de pilotos, incluso hay pilotos que vienen de fuera a disputar este campeonato y las carreras están siendo muy igualadas y muy disputadas. O sea que muy contento. Gracias por ver el video. Bueno, son épocas difíciles, pero gracias a los patrocinadores podemos tener uno de los campeonatos más punteros. Y podemos tener aquí un campeonato en España en el cual vemos a los chavales y además a las categorías como Arle, Vini y Caete, que tenemos una buena descripción. Pues hay cantera para en un futuro tener gente en monoplazas, turismos o otras disciplinas. Gracias. Seguro que sí. O sea, estos chicos en 4 o 5 años estarán disputando pruebas en World Series y bueno, yo ojalá en Fórmula 1, que vemos que cada vez están llegando pilotos más jóvenes. Por lo tanto, les quedan pocos años para estar ahí en las máximas categorías del automobilismo, que no todos forman la 1, porque también hay otras disciplinas, pero por aquí se empieza. Si, este motor en general, porque con tantas disciplinas y con tantos circuitos que hay en esta magnífica instalación, pues todos los fines de semana continuamente tenemos pruebas, tanto de motociclismo como de automobilismo. Y en nuestro caso de motociclismo, pues se disputan campeonatos en España, tanto en el circuito de velocidad, como en el de karting y también en el de autocross. Así que muy contentos con este circuito, con estas instalaciones y poder aprovecharlas todos los años para disfrutar de los pilotos y aficionados, porque la verdad es que la instalación es magnífica. Muy bien, un año positivo, la verdad es que entramos con gente que no nos va a la Junta en las últimas selecciones, y bueno, pues para aportar todo lo que se pueda, y ahí estamos pues dándole vueltas a la cabeza para ver lo que se puede hacer, para ir mejorando el automobilismo y cómo ayudar, pues en este caso, a el karting. Y yo, bueno, voy a seguir colaborando en todo momento, lo que me pido al Presidente, que como todos sabéis es que es el largo de escala la gracia. y yo también para acoger de los pilotos el delegado de los deportistas y también me van transmitiendo sus sugerencias y bueno y hago una cosa que puedan tener para poder aportar y es lo que tenemos una reunión y es lo que vamos intentando mejorar pruebas así es es lo que cuesta cuando en esta época de bonanza es más o menos fácil ahora es cuando cuesta más y cuando hay que darle vueltas a la cabeza e intentar desarrollar nuevas fórmulas y fórmulas lo más económicas posibles para tener o poder conservar por lo menos los inscritos eso es lo que intentamos igualdad y ajustar los presupuestos de los equipos y pilotos para que puedan estar disfrutando de su deporte y desarrollar su actividad lo más cómodo posible sí y y y y y y y y sí sí para tener un pie y medio en la fórmula 1 el presidente en jerez y disfrutar tanto de las victorias y Hoy también Roberto Medi se ha ido a jugar a su campeonato, o sea que muy contentos de tener a todos estos compañeros en una de las máximas categorías de fórmulas de monoplasas a nivel mundial. El Citroën C4 Cactus es un vehículo que se sale de lo normal, tanto por la estética como por el manejo. Tenemos un vehículo en el que la carrocería parece la de un SUV, la de un todo camino, aunque en realidad este coche se ha concebido como un coche compacto para un uso en el día a día, en la ciudad y en la carretera. Vamos a explicarles cuáles son sus características principales. La mayor es la estética, porque lleva una serie de elementos que lo diferencian claramente del resto de vehículos. El más importante, van a ver, son estas zonas que son verandas y que se han denominado airbams. Estas son hechas de tal forma que si algo impacta contra ellas, se pueden amoldar y en vez de estropear la carrocería, lo que hacen son proteger al coche de esos pequeños golpes. Sobre todo también se notan en los laterales de las puertas atadas. Tenemos todas las puertas protegidas por estos airbams que si presionamos, como pueden ver, se amoldan al golpe. Y por ejemplo, cuando estamos en un supermercado, en un hipermercado, con el vehículo aparcado y otro vehículo abre, la puerta golpea contra estos airbams y nos va a proteger la carrocería. Otra de las señas de identidad de este coche es la disposición vertical de sus ventanas y que parece que el techo es flotante. ¿Por qué? Por una cuestión estética se han hecho que los marcos, los pilares sean el mismo color que los cristales y en la zona trasera también se ha hecho esta franja para que parezca que el techo está volando por encima de las ventanillas. Otra cuestión estética de este coche, también en el lateral, es que se ha hecho una proporción de dos terceras partes de chapa por una tercera parte de cristal. Eso hace que el conjunto sea muy armonioso. Y otra cuestión estética en el exterior de este coche que hace que sea tan dinámico son las barras del techo. Son unas barras que en esta ocasión van en conjunción de color con los retrovisores exteriores y que dan al conjunto un toque armonioso, además de muy divertido, un coche que está hecho para disfrutar de la ciudad. Otro de los detalles de este coche es que la ventanilla, la que tenemos, sin marco en el lateral, lo cual, como decimos, le da más dinamismo. Ahora nos vamos a la zaga a explicarles cómo es este tema del techo. Pues antes de entrar en el interior, vamos a ver cómo es este maletero. Un maletero que es muy amplio, muy capaz, como corresponde, para un vehículo de estas dimensiones. Pero en el que solo le encontramos una perra, y es que la zona de carga está muy baja con respecto a la zona de apertura del maletero. Nos vamos a ver adentro, que este coche de adentro sí que les va a sorprender. ¡Suscríbete al canal! Es una gran pantalla, como si tuviéramos una tablet dentro de nuestro coche, pero va a estar siempre aquí. No la podemos desmontar y llevarnos a nuestra casca. ¿Qué nos va a permitir esto? Manejar todas las funciones del vehículo a través de una pantalla táctil. Por ejemplo, queremos seleccionar temperatura en los aclimatizadores. Lo tenemos todo a golpe de un clic. Es muy sencillo manejarlo y muy intuitivo. En la siguiente función vamos a encontrar todos los parámetros del coche con su ordenador de a bordo. También tenemos disponibles para nosotros la música. A través de una sola pulsación vamos a poder acceder a todos los menús para escuchar la música. Si nos queremos ir a la navegación, tenemos otro botón. Otro para los ajustes del vehículo. También tenemos el que nos va a permitir acceder a servicios extra, como poder encontrar una masoninera, un aparcamiento, un hotel o un restaurante. Y por supuesto, el acceso a nuestro teléfono móvil. Siempre creo que lo necesitamos a través de Bluetooth. Por lo tanto, a través de siete botones táctiles en esta pantalla, en esta gran pantalla, vamos a tener acceso a todas las informaciones y a todos los manejos que habitualmente en otros coches van en gran cantidad de botones pero partidos por toda la consola central. Y un detalle, llevamos la motorización diésel de 92 caballos asociada a un cambio automático. Este cambio automático es muy especial porque simplemente pulsando la D vamos a ir en marcha adelante hacia adelante. La R es el retroceso y la N es el neutro, como si dijéramos el punto muerto. No nos vamos a tener que preocupar de nada más, excepto que si queremos cambiar manualmente de velocidades, tenemos unas levas tras el volante. Y otra peculiaridad de este coche, tiene muchísimos detalles que, bueno, pues, se dirigen al mundo de la mar, de la oquinería, de la moda y otro detalle, que esta guantera es sumamente grande debido a que la herva del pasajero ya no está puesto sobre ella, sino que se ha llevado al techo del vehículo. Así que, como ya les hemos contado cómo funciona, si les parece, vamos. ¡Gracias! 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 Este fin de semana llega al circuito de Alcañiz en el Motorland Classic Festival, una cita con multitud de actividades programadas que hacen del evento una gran fiesta del vehículo clásico. También este fin de semana, en este caso en el Circuito Internacional de Venezuela, tendrá lugar una nueva prueba del Rotax Internacional 2014, en la que podrán participar las siguientes categorías, KF2, KF3, KZ2 y X30. Y este sábado se celebrará en Alcañiz, Teruel, el Campeonato Trial Ciudad de Alcañiz, una prueba puntuable para el Campeonato de Aragón, en la que competirán las siguientes categorías, TR1, TR2, TR3 y TR4. También viene el sábado, pero en la localidad de Azotense de Espluz, se disputará el Autocross Espluz 2014, una cita que también puntuará para el Campeonato de esta categoría y que arrancará a las 5 de la tarde. Nosotros nos despedimos ya y lo hacemos con unas espectaculares imágenes desde la isla de Failaca, en Kuwait, en una competición entre un runner y un coche de carreras. Con ellas os dejamos hasta la semana que viene. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.